Vamos a dar la bienvenida al señor Luis Tarrán Gallego. Don Luis, buenos días, bienvenido a Magalhães. Bueno, gracias a Luis Arbaez y a mis demás compañeros aquí en la mesa. El saludo de Luis Rodríguez. Sí, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magalhães en este momento, por instrucciones del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, están haciendo una divulgación entre autoridades y personas del contenido de la Resolución Circular Conjunta 036, del 8 de julio de 2016. Esta circular es consecuencia de alguna que emitió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por medio de la cual se imparten instrucciones para la preparación y avistamiento para la segunda temporada de lluvias y posible presencia del fenómeno de la niña que podría darse en el país este año. Bueno, estas situaciones han ido disminuyendo las previsiones esas poco a poco, sin embargo, eso no quiere decir que le vamos a bajar la guardia y no continuar preparándonos ante estas eventualidades. En primer lugar, las obligadas a este acuprimiento de esto son las entidades territoriales del país, sean departamentos, sean distritos o sean los municipios, las cuales deben identificar las zonas de riesgo y establecer los mecanismos de coordinación sectorial para prevenir el impacto que va a tener este fenómeno. La autoridad sanitaria del país en todas las regiones, en todos los territorios, sean departamentos, municipios o distritos, la autoridad sanitaria es el secretario de salud o el director local de salud pública. Aunque la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud es una obligación intransferible del gobernador o del alcalde, la autoridad sanitaria siempre va a ser el secretario de salud y va a ser quien va a estar a cargo del cumplimiento de lo que manda esta circular. Y los gobernadores y los alcaldes, por supuesto, tienen que esperar para que ellos le den un cumplimiento cabal a esto. ¿Sobre qué tienen que versar los planes de preparación y de mitigación de las eventuales contingencias que puedan presentarse eso? En el control del incremento de las enfermedades transmitidas por vectores. En este momento tenemos enfermedades transmitidas por vectores que ya no solamente están afectando a la gente de hoy, de este momento, en los territorios en donde se están dando estas enfermedades, sino a la gente del futuro. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, como el Zika, ya ha traspasado las barreras de la gente de hoy. Ya se está por la microcefalia transmitiendo a la gente del mañana. Ya es un riesgo de salud que tiene una proyección muchísimo más grave de que si usted le da un dengue o le da un chikungunya y tiene que queparse tres meses o dos años de dolor en los huesos. Ya es una incapacidad que se le está generando a un ser que es ajeno totalmente a la prevención de la enfermedad y que necesariamente eso va a ser una carga emocional para la familia en donde se presenten estos casos. Entonces se le pide a las personas, por favor, mantengan los tanques limpios, cepillenlos con la oportunidad con la que vamos a cepillarlos, no los mantengan destapados, eviten tener llantas, muñecos, checheres, cachivaches, cosas inservibles en los patios que no sirven, sino para crear mosquitos y para darle cobijo a otro tipo de alimaña que en ningún caso son beneficiosas, sino antes, por el contrario, perjudiciales para las personas. Para la salud. Y para la salud de las personas, exacto. Hay igualmente un incremento de la enfermedad transmitida por agua y alimento cuando se presentan estas infusiones. En las aguas se contaminan, los ríos vienen con más carga de cosas porque van arrastrando más cosas en otras partes, hay recortamiento de cosas en algunos sitios, que eso ayuda a que la carga contaminante de algunos ríos, de algunas quebradas, de algunas ciénagas, pues sea superior a la que es habitual. Igualmente, se presenta un incremento de la enfermedad de la redca aguda. Cada vez que hay crecientes, usted ve a los niños, a las personas mayores, con consecuencia del consumo de agua, la hepatitis A, que se transmite muy fácilmente con el agua, la fiebre, ya sea la tifoidea o la paratifoidea, y el cólera, son unas enfermedades que eventualmente podrían estar presentes en la vida de las personas ribereñas en caso de que se llegaran a presentar, como lo hubo en 2010, recientemente una situación de eso. Es importante entonces estar muy pendientes de los sistemas de abastecimiento de agua y hay que cuidar mucho del riesgo que se ciñe sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Escasear los alimentos, los cultivos desaparecen por... Enviados. Exactamente. Por cuenta de las inundaciones. Las carreteras se cortan, ya no es fácil que entre, por ejemplo, un camión porque no va a estar la vía, ya el tráfico de embarcaciones pues es un poco más restringido, ya se dispersa y hay traslado de la gente a sitios donde no está la inundación, eso produce una serie de traumatismos en ese sentido. Aumente igualmente la incidencia de las agresiones de animales que son propensos a transmitir la rabia. De pronto usted no tiene un perro vacunado, adquiere la rabia y el perro como usted va a buscar un sitio seco, un sitio seguro. Usted lo pisa porque están estrechos, de noche se levanta a hacer cualquier necesidad, cualquier inteligencia, se para, pisa el perro, ya el perro lo va a agredir. Puede o no puede tener rabia, de todas maneras eso es una agresión de un animal. Las serpientes también se vienen a buscar los secos. Exactamente. Tenemos el incremento de los accidentes o físicos que están disparados, los animales punzañosos, los arañanes, las culebras, las arañas, buscan también sitios secos y en los sitios secos está también la gente que está buscando lo mismo. Igualmente usted, cuando la gente va navegando en las chalupas por el río, muchas veces vienen los famosos tapones de tarullo, las aglomeraciones de esas tarullas y muchas personas a veces inocentemente le ponen la mano encima. Es probable en algunos casos que tenga una culebra ahí porque la culebra se inundó y entonces busca una parte en donde guarecerse. Hay que tener especialmente cuidado cuando hay inundación con los aparatos eléctricos en todas partes especialmente en sitios rodeados de vegetación. Las culebras son animales de sangre fría y necesitan calor para que su sistema circulatorio funcione. Entonces, ¿qué hacen? Se meten detrás de una nevera, detrás de un elemento que genere calor incluso en los carros y entonces hay que estar muy pendientes de esto en caso de que se presente una inundación para evitar llegar a ser presa de una mordedura de culebra. Igualmente, las ratas que son nuestras compañeras junto con las cucarachas en casi todos los lugares del mundo van a estar presentes. Caminan un animal por la conformación de su sistema digestivo. Van comiendo, van ensuciando y también van orinando por donde van pasando. Si está contaminada de leptospira en donde deposita orin va a depositar la leptospira. Se le recomienda a la persona lavar muy bien sus utensilios, las cosas que utilizan para sus alimentos, para tomar agua y después que la lucen van a tenerlas bien tapaditas para evitar que sucedan situaciones como esta. Unas enfermedades que son muy frecuentes pero que no tienen la posibilidad que tienen muchas de las enfermedades tropicales, las enfermedades eficaziales, aquellas que transmiten animales como la garrapata. Es importante estar pendiente que los perros no tengan garrapatas. Muchas veces una garrapata se le transmite a un humano, lo pica. Si el animal tiene esta enfermedad se la va a transmitir igual al hombre como se la transmite un mosquito y podrían tener complicaciones. Hay incluso, no de manera muy frecuente pero se presentan los casos de muerte por este tipo de enfermedades de transmisiones. Puede aumentar la demanda de los servicios de salud por eventos traumáticos, la gente se cae, la gente está caminando por un sitio que está cubierto de agua, no bueno que pisa, de pronto se puya, de pronto se cae, de pronto se parte una pierna o un miembro. Las enfermedades respiratorias agudas como consecuencia de la humedad son también propensas a que crezcan en esto y puede en un momento determinado reducirse la disponibilidad de agua para uso hospitalario tanto en los hospitales centrales como en los puertos de salud. Igualmente se puede afectar la infraestructura hospitalaria por inundaciones, por deslizamiento, por crecimiento de quebradas y en fin por todas las cosas estas que se presentan cada vez que hay una temporada invernal. Igualmente porque no hay vías y entonces los caminos para llegar al centro de salud para llegar al enfermo o para evacuarlo también va a haber se van a haber comprometido con esta situación y por último la afectación de los sistemas de detenaje y saneamiento en todos los municipios del país. Bueno, importante saber estas cosas de cuánto no se tuvo en cuenta en la institución de 2010 fue, 2010. Nos cogió alertas, se hizo lo que debía hacerse pero la dimensión del fenómeno fue demasiado desbordó todo lo que había que demostrar. A mí tocó estaban en uso de las propias líneas de Ricardo sobrevolar varias veces lo que son las 500.000 hectáreas que tiene la región de La Mojana y le digo una cosa, si no hubiera sido por la serranía de San Lucas, miren, el agua hubiera llegado a rentarme. Así era desde... Así fue desde... la dimensión del agua. Y no solamente acá, la conexión con los sistemas hídricos de por ejemplo el canal del dique, la parte que está ya en lo que es el Bajo Magdalena desde aquí de Magangué pasando por San Brano llegando a Caramar. O sea, eso fue una calamidad enorme la que hubo. Tuvo oportunidad de hacer ese recorrido por aire y le digo sinceramente nunca había habido una cantidad de agua que ya de por sí la hay. la zona de Magana es uno de los mayores deltas internos que hay en el mundo alimentado por dos de los mayores ríos del mundo como hay materiales de cauca y lo que nos pasó fue realmente impredible. lo que busca la Secretaría Departamental de Salud es evitar esto lo que sucedió en el 2010 es ponerse como estar más atento más alerta a estas cosas lo que usted acaba de decir. Otra cosa es nosotros podemos poner de nuestra parte en casa como usted lo decía muy bien ahorita no debemos estancar el agua lo que pasa es que a veces muchas personas nos ponemos no, eso lo tiene que hacer la alcaldía eso lo tiene que hacer esa lentidad y entonces todos se los dejamos como las entidades sabiendo que nosotros podemos como comunidad limpiar un lote que esté baldío porque como ya lo hacen ¿por qué? porque ahí se van a acumular los animales se van a acumular las ratas todos estos animales que lo único que producen son enfermedades no dan nada bueno al ser humano sino son puras enfermedades lo que transmiten son pestes mejor dicho la rabia como usted lo dice que las ratas también las tienen tienen la letospirac es lo que da la letospirosis entonces nosotros como comunidad podemos poner el granito de arena y aportar ¿para qué? para evitar estos daños ¿por qué? porque yo en Madaguet he hecho campañas por ejemplo en la radio Madaguet arroja en basura casi en todos lados si el tiempo se tira por uno de los camellones hay basura al lado y lado aquí solamente salga de Ayatín mire aquí ahora el mirador queda bajando hay basura regada ¿a quién contamina esa basura? a los mismos que la arrojaron a la misma comunidad los que contaminan no, eso lo tiene que hacer la Secretaría de Salud no, eso lo tenemos que hacer nosotros mismos porque son nuestros familiares son nuestros hijos los que se están perjudicando con estas cuestiones con la basura con el Zika ¿a cuántos no afectó el Zika? ¿cuántas mujeres embarazadas no se vieron afectadas con el Zika? ¿cuántos niños no se han visto afectados con digamos con el dengue con el mismo la misma virosis esta de la fiebre la gripa el vómito la enfermedad respiratoria se han visto afectada ¿por qué? porque nosotros mismos los que vivimos en la comunidad somos los que permitimos tenemos agua estancada tenemos basura en los parios cosas que no utilizamos como lo decía llantas viejas que no las utilizamos para nada pero las tenemos de lujo en el patio eso es lo que hace producir vectores para estas enfermedades entonces todos se los dejamos no, eso lo tiene que hacer la Secretaría no sé qué eso lo tiene que hacer el alcalde ah, que lo haga el alcalde no, nosotros podemos también evitar estas cosas estas cuestiones luego ustedes como Secretaría de Salud Departamental ustedes hacen sus funciones que estos corresponden pero es una población extendida es gran población ustedes no están como para cubrir todos estos lados ustedes van a hacer lo que tienen que hacer hacer su trabajo pero también no tenemos que aportar nuestro aviento de arena para así evitar estas cuestiones estas enfermedades ¿verdad? así es y hay que tener en cuenta una cosa los malos hábitos y las malas costumbres en salud son actitudes que nos ocasionan nos pasan unas facturas de cobro unas facturas de cobro que son muy muy caras de pagar las facturas de cobro que nos cobran en calidad de vida y en vida cuando usted se enferma su calidad de vida se pierde cuando usted se enferma puede morir pierde la vida entonces tener basuras están creando están dando de pepeo a una posibilidad de morirse o de enfermarse que no tiene ninguna razón crear mosquitos en la casa la gente piensa que porque es un bichito que en un momento determinado puede con una palmada o con el puño matar acabar con eso mire los mosquitos tienen más de 300 millones de años de estar sobre la faz de la tierra si nosotros nos podemos a mirar la teoría de la riñana de la evolución de las especies el hombre desde que se nos cayó el rabo no tenemos más de 200 millones de estar sobre la faz de la tierra o sea mire usted la ventaja que nos llevan los mosquitos la capacidad de adaptación se acabaron los dinosaurios que eran unos animales enormes ahí están se han encontrado en los famosos depósitos esos de albar mosquitos se han encontrado mosquitos de los que transmiten todas las enfermedades que tenemos hoy o sea quiere decir que picaron a los dinosaurios hace más de 300 millones de años que ellos también nos están picando a nosotros entonces no nos creamos porque podemos con una palmada o con un cierre de puño matar un mosquito o con un baigón o con un baigón que estamos acabando el mosquito eso es mentira además cuando le echamos el insecticida lo que lo estamos fortaleciendo y posteriormente cuando usted viene echarle a los hijos de esos a los que le echó baigón o a los que le echó veneno y no se murieron lo que está usted es creándole una coraza que ya después no lo mata ni con un palo uno mata un mosquito y ya ven con mil al velorio compadre así es bueno nosotros los seres humanos a veces abusamos de las cosas aquí me han manejado campañas de la pesca con arras y siempre cogen la gente con los tres mayos pescando con arras pescando con arras bueno ya se están implementando el nuevo código policía están implementando muchas cosas hoy veía una noticia en horas de la mañana que me causó tristeza en Santander donde la Secretaría de Salud creo que era con algo del medio ambiente de una corporación del medio ambiente visitaron un bosque y se dan cuenta que no sé cuántas hectáreas de bosque ya están instaladas las han instalado ilegalmente o sea nosotros mismos los seres humanos nos encargamos de acabar con nuestro sistema con nuestro ecosistema con nuestro medio ambiente o sea son cosas así que hacemos por ejemplo uno dice carteleras en todos lados se han hecho campañas en colegios aquí en Madrid se han hecho donde no hay basura del río y en cambio usted va aquí en el mismo batallón con la Secretaría de Salud de Chile de Imangue se han hecho aseos en toda la parte del muelle que hicieron nuevo hasta arriba hasta el barrio sur se han hecho campañas de limpieza toda la orilla del río y usted va a ver y mira para que vea cómo es la basura nuevamente regada o sea nosotros mismos nos encargamos de crear estos animales y de dañar nuestras aguas contaminantes así es y los eventos los estamos viviendo todos los días todos los días nos enfermamos más todos los días las enfermedades que eran de sitios remotos se han ido viniendo fíjese usted por ejemplo los eventos que estamos viviendo en el país de manera permanente de rabia sin vértice se están dando porque nos hemos metido en la montaña a la Serranía de San Lucas a destruirle los vivideros de los murciélagos que se alimentan de sangre y bueno se están viniendo no hay un año en que en la zona esta de la Serranía de San Lucas de Perijá y Circunvecina no tengamos eventos de transmisión de rabia silvestre porque en murciélago claro usted entra con un bulldozer y tumba las casas de un barrio la gente sale para algún lado igual pasa con ellos se están pasando primero para para las picas que están en los enclaves eso y han ido colonizando espacios en las ciudades entonces ¿qué pasa? va la autoridad de la Secretaría de Salud Departamental que es la que tiene a su cargo la vacunación de animales llega de la señora que tiene el gatito consentido vea que venimos a vacunar al gato y la señora lo agarra a mi miro no puede a ninguno y ahí esconde el gato o ahí esconde el perro ese gatito está cualquier día de noche caminando por ahí se mete a un murciélago de estos que transmiten que se alimentan de sangre empieza a boletear el gatito que es un mal cazador por naturaleza para asaltar agarra el murciélago puede tener usted la virtualidad de un contagio por rabia silvestre en un lugar urbano va la señora mandarte a besar pipí ya pipí está con ya la empifa ya la empifa la en eso entonces igual es necesario viendo estas cosas que no escondamos los perros no escondamos los gatos cuando llegan los vacunadores es por un bien es por un bien y usted ve que la gente muchas veces cuando llegan los vacunadores de la Secretaría de Salud para lograr los carros peguen con ellos ellos no quieren hacerle daño a ninguno la vacuna a pesar de que es una acción que es dolorosa porque es un medio invasivo tiene una mira de beneficio no solamente para los animales también para las personas la rabia por supuesto es una enfermedad de una proyección irreversible cuando llega un determinado periodo y arrancó vaya comprando el cajón y vaya cavando el hueco o busquen donde lo van a quemar porque ya no hay forma de revestirla entonces si dan los medios si las autoridades dan las posibilidades de que se evite la transmisión cuando usted le oiga que están vacunando perros vaya donde dicen que están lleve el perrito lleve el gatito lleve el nico que aunque no se debe tener porque una especie es invete que no se debe tener el cautiverio pero si lo tiene la recomendación que le hacemos es llévenlo a que lo vacunen si tocan a su puerta vacunando no comenta el error de decir yo no vacuno mi perro yo no vacuno mi gato yo no vacuno el nico no vacuno cualquier otro animal simpleste que no se debe tener en una casa pero si se tiene es mejor que se vacune muy bueno importante saber todas estas cosas eso es como como si nosotros no quisiéramos vacunar de pronto nuestros hijos contra las diferentes enfermedades que los vacunan verdad que está haciendo tenemos que vacunar entonces el doctor Luis es muy interesante este tema excelente yo le espero por acá nuevamente a ustedes cuando desee nuevamente dar información tan importante a nuestros oyentes porque son muy importantes estas informaciones que se le dan a nuestros oyentes sobre estas enfermedades sobre que hacer en caso de una emergencia donde dirigirse a quien dirigirse porque hay personas que a veces todos corren con una sola parte a reclamar el multitud hay que saber a donde dirigirse también cuando se vaya a hacer un reclamo de estos cuando lo tenemos por acá nuevamente bueno vamos a estar viniendo de manera permanente y muchas gracias a la infantería marina a la armada nacional por la oportunidad de este espacio de brindarnos la audiencia que es muy grande en las zonas de la depresión de la depresión monposina de la región de la mojana en donde se escucha mucho esta radio que no solamente lleva distracción y espacimiento sino que también ofrece información de interés para la gente recordarle a las personas que la principal responsabilidad aunque la salud es un derecho constitucional también hay una obligación constitucional el primer y principal responsable de la salud es la propia persona que es necesario que así como nosotros tenemos la obligación de prevenir y de curar las personas también tienen la obligación constitucional de ser precavidos para evitar los riesgos que implican pues enfermarse a las autoridades de todos los municipios de esta zona de los municipios de la zona en donde se está escuchando en este momento la emisora les recordamos que de acuerdo con la circular esta la 30 del 8 de julio del 2016 deben hacer ya deben tener listos los planes de contingencia y articularse con los otros actores estos de los consejos departamentales y locales de gestión del riesgo y y actuar pues en consonancia con lo que también dice la circular 040 de 2014 del ministerio de salud y de la unidad de gestión del riesgo hay que recordar que el no cumplimiento el no allanamiento por parte de las autoridades y de los responsables de esta autoridad que se ejerce especialmente la sanitaria en los municipios de la región donde en este momento nos están escuchando tienen sanciones ya no solamente de tipo disciplinario sino también fiscal y penal la responsabilidad de vida la omisión de acciones que propendan por la protección de la vida cuando se impugnen tienen sanciones en el código penal de las cuales son responsables por acción o por visión la autoridad encargada ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? ¿cuáles eran las acciones las acciones a nivel de comunidad para que digan las acciones a nivel de comunidad las acciones que tienen gracias bueno doctor Ruiz ya para terminar ¿cuáles son las acciones que tiene la Secretaría de Salud en cuanto a la comunidad? bueno ya las comentamos ahora más bien las acciones de responsabilidad que tiene la comunidad frente a no crear factores que impliquen la presencia de enfermedades los tanques primero bien tapados cepillados evitar los objetos en donde se deposita el agua hasta en una tapita de gaseosa aprovechan los mosquitos para reproducirse los cativaches las llantas acabo de pasar ahora que venía para acá para la emisora por el antiguo teléfono hay un llanterío impresionante y dado ahí esos son de los llanteros de las personas que tienen negocio de llantería de los peces o le hice el produzo el criadero pero no no sean tan insolidarios primero porque un mosquito nace y enseguida sale a buscar aquí el picar en un radio de 200 metros a usted lo pico un mosquito aquí en este momento cualquiera de nosotros lo pico un mosquito busquemos el criadero que está a no más de 200 metros eso es una cosa que es inocentable probablemente si no lo hay y el mosquito está más lejos y no tiene alimento ha podido llegar hasta aquí pueden andar hasta 5 kilómetros pero ellos por lo regular su comida que es la sangre de nosotros la encuentran en un periodo de 200 metros es importante es importante que las personas eviten tener montes lotes montados llenos de basura no hacen sino dar dar espacio para que se criegan los mosquitos para que las alimañas para que las cubiernas para que los animales que en un momento determinado como la plata la cucina puedan afectar su salud tengan un espacio en donde reproducirse donde nacer un hospital que son los sitios mantenidos y un un buen hotel la casa y un buen alimento para que para que ponerlos y ya todos ponemos los riesgos de correr bueno pues ¡no!